La receta de hoy es empanadillas de bacon y queso Ingredientes Bacon, queso emmental, orégano, obleas y aceite de oliva virgen extra Comenzaremos partiendo en trozos pequeños las lonchas de bacon y el queso Las cantidades dependerá del número de empanadillas que hagan La proporción de ingredientes será, por cada dos lonchas de bacon, 40 gramos de queso Lo siguiente que haremos será unir todos los ingredientes Los trozos de bacon y queso El orégano Y el aceite Y lo removeremos y mezclaremos bien Llenaremos una cucharilla con mezcla de ingredientes Y la depositaremos sobre una oblea La doblaremos por la mitad Y le uniremos todos los bordes Con un tenedor afianzaremos esa unión Para que no se despegue con el calor del aceite Esto lo repetiremos con todas las obleas En una sartén pondremos aceite de oliva virgen extra Y cuando este esté bien caliente le agregaremos las empanadillas Dale la vuelta cada 10 segundos Así se te irá haciendo por ambos lados Y no se te llegarán a quemar El fuego lo tendremos medio alto Una vez están bien doradas Las apartaremos sobre papel absorbente Para quitarles el exceso de aceite Y de ahí al plato y a disfrutarlas ¡Buen provecho! Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta Muchas gracias